... ... ... ... Roxana Cáceres. Yo soy Karen Torres. ... con una menos. ¿Qué disfruta? ¿Y eso sí? Ah, yo sí, yo soy yo. ¿De ida al cine? Sí, sí. ¡Ay, ya estás grabando! Estamos aquí en la casa de Ruth. Una toma. Otra vez el de Rizana, muestran. Describe cada una de tus... Mi chompa, que me lo dio mi tía. Mis botas de Navidad pasadas. Y mi pantalón de cumpleaños. ¿Y su cabello? ¡Ay, mi cabello me lo da! No son extensiones, me parece. ¿Una palabra? O ya te ves bonita ahí. ¿Una palabra? No, no, no. Corre, corre, corre. Estamos llegando. Estamos a 12 minutos. Ya llegamos al cine. Ahí está nuestro compañero. Hola, Karen. ¿Qué tal? Creo que Mariela me vio. ¿No me vio? No me vio. Ahí está Karen. Vi hola. Si quieren o no. Reaccionando a la casa de Bad Bunny. En la película. En la película. En la película. Nunca la había escuchado. Ahí es donde coca. Yo tampoco. En la familia. Hola. Hola. Qué chavos. Nos encontramos. Estamos por. Por esto. Pero es Mariela. Y nos encontramos en la aventura. Vamos a hacer Tik Tok. No, Karen. No, Karen. No, Karen. No, Karen. Ok. Ahí está Karen como podrá verla. Si. Quer barato, ¿eh? ¿Qué es la película? Me asustó ¿Qué tal? 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 Suponiendo que vamos al fondo Obviamente porque vamos a un cajero Y no sabemos ni de dónde queda el cajero Literal What? ¡Karen! ¡No! Segunda vez viniendo y en frío ¿Alguna palabra Karen? Esta vez mi outfit está mejor que la experiencia Algunas palabras yo Y Ruth se perdió Se bajó Pensamos que iba a volver pero Se fue, nos dejó Se llevó el trípode Los de todo están paradas Y seguramente a paradas También se llevó mi aro de luz chiquito Me acabo de dar cuenta Se robó todo Y no sé si pueden ver allá No sé si pueden ver allá Está Ruth y Yamil y su hermana comiendo cada vez Están comiendo pollita Las chicas están por allá Lamentablemente yo no me puedo parar Porque La profe de educación física no masacró El otro día Ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron Ya llegaron Y nos costó mucho Mi polio económico Hacer un vacil de helada Hamburguesa De carne Esta Tiene que romper un pedazo Terminando de comer Detrás de mi están No sé ¿Quiénes están detrás de mi? ¿Y Eselín? Eselín Esa Roxana Está acabando Su cuarto de hamburguesa Estamos en una tienda De nuestros domésticos Con la esperanza de encontrar algo barato Acaba de haber un problema Y Roxana se acaba de robar un arete Por mientras les digo Eh, Roxana no mas No, no le quitaran la etiqueta Y ahora pienso que se la robaron Estas son las aretes de Karen Está super bonito Eh, ¿Cómo estás Roxana? Asustada Es que Tú no Dijo pipí Pipí Oh Quieres el amor De mi vida No 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 pero Fideo es súper picante es hermosísimo yo igual pero me di mucho me gusta ¿vos le viste la cara? yo me desmayé me agarre en los brazos de Roxana no pude más me gusta el pucho me gusta el pucho